Muy buenas gente, aquí en Mañuar y estamos en Dark Souls 3 con nuestro hechicero, que ya veis que aspecto tengo Os explicaré por qué estamos así, en este estado de hueco Bueno, he hecho cosas por aquí, ¿vale? Recordáis que estábamos en este puente Me quedé de coger algunas cosillas por ahí, pero bueno, luego las cogeré Vamos a seguir avanzando Vamos a tener cuidado con este tío Vienes muy rápido, tío Uff, creía que te iba a convencer esa hostia que te he dado de que fueras más despacito Uff, toma, toma, para ti Vale He hecho unas cuantas cosillas por aquí Para no tener que hacerlo todo en el gameplay Porque si no, llevaría muchísimos capítulos y no quiero que esto se alargue eternamente Más que nada porque yo... Bueno, aquí os digo que hay un arquero que se le ha soltado unas hostias de órdago Entonces voy a dejarle que mate a esos, primero Y ahora voy a intentar acercarme Os digo para qué voy a hacer esto Porque realmente ya no necesitaría hacerlo y ahora os contaré por qué Joder, vaya hostia me he llevado, pero bueno, ellos también lo han pillado, así que nada A ver, cuidado Joder Cuidado que aquí haya uno que se va a levantar ¡Coño! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Uff! ¡Oh! Tengo que salir de aquí, aunque me den la flecha, me la juego a la flecha Porque ahí me voy a morir seguro Madre mía ¡Oh! Fijaos cómo me han dejado los cabrones Creía que había muerto el del rastrillo Creía que habría muerto el del rastrillo Bueno, como no necesito todos los frascos de estos para lo que os quiero enseñar Vamos a ver si lo hago con un poquito más de cuidado Vamos para allá A ver, ¿quién está ahora ahí? ¡Wow! Hostia, me he llevado Seguirá dentro del rastrillo, el gilipollas es ese, tío Joder Coño, ya Bueno, vale, la historia era llegar aquí Ahí hay algunos objetos, pero creo que son Cualquiera sale, una polla Mira, mira que hostia me acabo de llevar Por asomarme Bueno Ahí había otro objeto, ¿vale? Que se coge por aquí Haciendo este saltito de aquí Y aquí cogíamos Me parece que era una guadaña o algo así Entonces, ahora La intención Lo que yo quería No sé si aquí me llegan las flechas ¡Uh! Ya lo creo, ¿eh? Bueno, lo que seguro es que aquí ya no Entonces, mi intención era llegar aquí ¿Por qué? Aquí está el boss Aquí a la izquierda Estaría el boss Que no recuerdo muy bien lo que hay que hacer Hay que meterse ahí y hacer algo para que salga Ese árbol ese Y bueno, no me voy a meter todavía Creo que había que pegarles a estos Que están por aquí Ahora os explico Pero bueno, yo Mi intención lo que realmente quería Era abrir esta puerta Para no tener que hacer Cada vez que queramos venir al boss No tener que hacer todo ese recorrido Que ya ves como te quedas He llegado aquí sin frascos de estos Imposible hacer el boss Sin frascos de estos Entonces Desde aquí sí que vamos a poder Llegar a la hoguera O sea, desde la hoguera Que tenemos En el puente del riesgo Podríamos llegar También He abierto un camino Voy a ver si puedo llegar sin morir Porque están aquí todos juntitos A ver si no me llevo una hostia muy grande Bueno, viene el perro Voy a matar al perro primero ¡Oh! Y aquí hay otro perro Bueno, vamos a dejarnos caer No sé si vendrán todos El perro se tirará seguro Vale Voy a matar al perro Bueno, este Este es otro camino Que se puede abrir fácilmente Dejándote caer por aquí Tienes cuidado con las ratitas ¡Oh! Y bueno Pues si vas bien Con algún frasco de estos Y eso Pues no te matan Yo estoy jodido ahora mismo Podría usar una humanidad ¿Cuántas tengo? 12 Es que no tengo muchas La verdad Y para que me maten Bueno, como no tengo muchas almas A ver Puedo tirar de magia A lo mejor tirando de magia Llego bien Porque magia estoy a tope Lo que pasa es que Para las ratas pequeñas Voy a tirar ¡No! ¡Gilipollas! Siempre me pasa lo mismo De verdad Soy más tonto Vale Y vamos a poner Para la rata grande Vamos a poner ¡Hostia! Es que como me toque Estoy muerto, tío Vale Bueno, hemos tenido suerte Fijaros como estoy de vida Por cierto Esta rata Cuando la matas por primera vez Te da un anillo Que era este Aumenta la resistencia A la hemorragia Pues ya que lo podemos llevar Lo llevamos Porque no nos quita No sé si pesan los anillos Yo creo que no Así que sin problema No creo que el boss Nos meta hemorragia Pero bueno Nunca está de más llevarlo Mientras no te penalice Como el otro que vimos Y bueno Ya veis que desde aquí Es relativamente fácil Llegar al boss Aunque creo que es más fácil Llegar desde Desde el fondo del risco Creo que desde aquí Es todavía más fácil Y corremos menos riesgo Entonces voy a intentar Hacerlo desde aquí Voy como siempre A hacer un primer intento Que no va a salir nada bueno Para ver De que pie cogea el boss Y luego ya probablemente Intentaré pues Gastando alguna humanidad A ver si con ayuda O ya pues A base de intentarlo mil veces Alguna tiene que caer Gente de momento Voy a dejar caer por aquí Por el árbol Que creo que así No me quitan vida Y ahora por aquí Ya de estos paso A ver Cuidado con la bruja esa Que no nos vea Que no nos vea el perro Y llegamos rápido ¿Ves? Y esto es una run Al boss Rapidísima No pierdes nada No pierdes frascos de estos No te tocan No tienes que usar Ni magias Ni nada Entonces bueno Vamos a entrar Vamos a ver como Como se hace Porque no me acuerdo De este tío Sé que No dejaban de salir Campesinos de estos Que iban a por ti Y era una pesadez Y la segunda parte Ya te ibas abajo Y bueno Era romperle los huevos Al árbol Esos huevos que le salen Y ya está Y rompérselos Pues Vamos a ver Vamos a matar unos cuantos Yo creo ¿Ves? Ya se está Ya se ha animado Ya se ha animado Vamos a matar unos cuantos campesinos Lo primero Joder Bueno que no me maten a mí Y no sé si al boss Le puedo lanzar magias Esta es Mi duda Yo como mago realmente No sé si al boss Le puedo hacer algo Ah sí Le puedo dar en los huevos Pero le quito nada Le quito nada Uh Vale Mientras los mate Bienvenido O sea tío Mientras los mates tú Vale Si os dais cuenta Tengo que hacerlo A manubrio Y cuidado con él Oh Vaya hostia chaval Me ha acercado demasiado Oh Vale vale No 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 ¿Por qué gastas magia en eso? Cuando le revientan los huevos No pero que dices tío No me ha tocado Bueno creo Le hace bastante daño Va Pero ya veis No sé si va a ser mejor Que me meta con la espada A saco Con la espada encantada Yo creo que va a ser mejor Bueno gente Me ha pillado aquí En la segunda fase ya Vale Ahí se tumba Es que por aquí Es que por aquí no tiene nada Ahí Ese le puedo dar Bien No tengo frasco de estos ¿No? Uf A ver Me podría acercar aquí Y meterle unas cuantas Pero fijaros Oh Mierda Le he quedado Le he quedado una hostia Gilipollas Mira coño Si esto lo vamos a Sí Ese le atraso ¿Risa? ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Venga, túmbate, túmbate! ¡Hostia, ¿qué haces? ¡No, mierda! ¡Ese no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Juerde! ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente ¡Uf! Horna de transposición Alma del gran árbol corrompido Nos ha costado Necesito ayuda Lo siento por mi compi Que ha palmao Antes de matarlo Pero, joder, ha sido más difícil De lo que yo esperaba Este cabrón, ¿eh? El problema es que Como mago Pues... A ver ¿No nos da una humanidad Este gilipollas? Esperaba que nos diese una humanidad ¿Dónde está mi hoguera? Allí Aquí, por cierto Era donde salía El caballero ese Que os dije Que luego te... Eh... Joder, ¿cómo se dice? Cuando entran en tu mundo Te invaden, ¿no? Pues aquí salía Que pocas almas ha dado El árbol también, por cierto Bueno, vamos a encender la hoguera ya Vamos a descansar Y, bueno Una cosilla que os quería explicar Es que Estoy en estado de hueco Porque he subido 5 niveles Con el... Con el tío este El peregrino ese Que nos encontramos Al principio del asentamiento Los no muertos Que cuando tienes... Eh... Vamos a ver Tengo... Ahora mismo Equipo no Eh... Aquí ¿Veis? Huecos 55 Esto si lo quiero Eliminar Para recuperar mi aspecto normal Pues me va a costar un cojón Pero en principio no lo quiero hacer ¿Por qué? Porque Creo que voy a intentar hacer un final alternativo Que hay Como un final secreto en el juego Voy a ver por cierto Si sale Quien tiene que salir Porque no me salió Entonces Este tío que os digo Sube 5 niveles gratis ¿Vale? Simplemente por tener... Aumentar el nivel de hueco Pues te va subiendo El nivel Está aquí Pero debería haber muerto A ver Ahí está Vale Ya ha muerto Como veis ya Este tío ha muerto Y aquí debería estar esta Que es la que vamos a necesitar Para hacer el final ese Que yo os digo Es Yuria de Londor Vale Reverencia Un gesto Vale Marcamos la oscura Que nos ha ido dando este tío Cada vez que hemos muerto Y hemos subido De nivel Entonces creo que el final Alternativo este Sería Final En el que tú eres Como el rey de los huecos O algo así O el señor de los huecos O no sé muy bien Señor de los huecos Entonces creo que hay que ir haciendo Una serie de misiones Que te manda esta pava Para conseguir ese final Entonces a ver si Con la guía que voy siguiendo Del canal este de Ravenal Pues lo conseguimos Vamos a seguir hablando con ella Vale Creo que esto ya Es lo mismo de siempre La podremos comprar objetos No sé qué tipo de objetos Bueno Estas magias ya las tenemos Esta no Esta no La que tengo ahora mismo Es esta Esta espada Esta no sé qué diferencia Habrá pero bueno Pegará más me imagino La de escudo Creo que nos hace mucha falta Y creo que podemos Comprobar Estos anillos Para O esta piedra también Para eliminar Esa apariencia De hueco Que tenemos ahora mismo Aunque seguimos teniendo La marca de la maldición Vale Así que bueno De momento nada Ya tenemos Esta tía aquí Y ahora Y ahora Hay que ver Por donde seguimos Bueno He de reconocer No sé si es Porque acabo de De terminar El Dark Souls Remaster Y estoy un poco más Aunque veáis que soy Un mancazo de la hostia Y no lo creáis Pero bueno Me veo más Suelto en Dark Souls 3 Es que cuando lo hice La otra vez Con el guerrero Este árbol No sé cuántas veces Me costó Incluso con ayuda Me costó un montón Ahora bueno Pues con ayuda De momento Estoy haciendo la segunda Incluso ya habéis visto Que el segundo intento Que he hecho Sin ayuda Casi le he dejado Un toque Le podría haber matado Lo que pasa es que No quiero tirarme la vida Haciendo los bosses Por eso Voy a buscar ayuda No se trata De una guía Para ver Cómo se matan los bosses Que hay mil Simplemente quiero avanzar En el juego Y quiero hacerlo De la forma más rápida posible No sé si podemos subir Nivel Voy a subir inteligencia Si puedo Si Pues vamos a meterla ahí Porque de vida Creo que ahora mismo Vamos bien Y bueno Vamos a ver Cuál sería La siguiente zona A la que tenemos que ir Bueno Vamos a hacer Unas cosillas Que nos quedan por aquí Bueno Este es el atajo Que he abierto antes Antes de continuar Vamos a ir por aquí Ya que lo hemos abierto Está muerta Esta muerta Esta sí Y lo que voy a hacer Es hablar con el gigante Para Que Nos ayude En alguna zona Que nos va a ayudar Cuidado Vale Ahora tenemos aquí El tarrete este No sé Voy a subir yo A por él Porque si no Tarda mucho Hasta que se tira Y no sé qué De hecho ni siquiera Está aquí Aquí está Vale A ver si atraigo A este idioto Ven tú Y esto De esto Os voy a pasar un poquito Voy a Voy a hacer una run 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 Ostia Joder Cómo me he cazado Chaval Madre mía Lo que puedo liar Aquí con la run Esta de mierda Que acabo de hacer Wow Bueno Vamos para allá Bueno Ahora vendrá Mientras esté abriendo La puerta En principio No me puede pegar Pero tengo que tener cuidado Joder Casi Casi me pilla El cabrón Coño Me ha soltado una Coño Ahí está El El tipo este Por cierto Flamento de titanita Muy bien Ya veis Quien sale aquí Caballero cebolla Vamos a hablar con él Vale Dice que el ascensor Solo baja Entonces Lo que voy a hacer yo Es Subir a hablar con el gigante Creo que es así En principio Voy a hablar con el gigante Para que No nos Tire flechas Y nos ayude Creo que Si lo hago así Lo hago bien Voy a intentar no atacarle Esto lo tengo que bajar O No puedo hacer nada Entonces Creo que No estoy muy seguro Pero creo que Quedarle una Ramita que tenemos aquí Rama blanca joven Bueno tenemos tres Vale Creo que hay que darle una de esas O nos da a él No sé Vamos a hablar A hacer las paces La rama no se Creo que no la ha dado Vale Creo que con esto ya está Hecho esto Nos ha dado la rama O O se la hemos dado No sé Estamos igual Tres Vale Y ahora Creo Que el caballero cebolla Ya debería estar Ahí Si Si señor Entonces le vamos a ayudar Ahora con el balro Al caballero cebolla Tengo el alma esa Que es la que quiero ¿Dónde está? Está aquí Vale 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 Ahora ya está Y ahora lo que vamos a hacer es atacar nosotros al barro para que el caballero cebolla se meta en combate contra él. Entonces necesitaré mi arco, que aunque no tengo destreza suficiente para usarlo... Oh, pero no tengo flechas, ¿verdad? No tengo flechas... Vaya cagadas, señores. Vaya cagada. No tengo flechas. Ni una. ¡Qué bien! ¡Muy bien! Pues no sé cómo voy a... Porque si me tiro ya no puedo subir. Necesita sea... ¡Uf! Pues no me va a quedar más remedio que ir a por él a saco e intentar sobrevivir. Bueno, gente, ya sabéis cómo funciono. Si le pudiera pillar... Joder, no. Con cuchillos no llego, ¿no? No, no le doy. Bueno, pues vamos a ver si nos ayuda el caballero cebolla. Y no nos mata el balrog a nosotros. Desde arriba se hace de puta madre, pero... ¡Wow! Madre mía. Madre mía. ¡Métete tú con él! ¡Oh! Joder. Va a ser una pelea aquí. A tope. ¡Coño! ¡Hostia! No, 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 no. Vamos, caballero cebolla, cabrón. ¿Por qué rueda tan mal? ¿Y que me va a dejar a un toque? ¿Y que me va a dejar a un toque? ¿Y que me va a dejar a un puto toque? ¿Por no tener flechas? Vamos a hacer... Vamos a ver si hacemos por una vez algo bien. En este puto juego. Arco. Que sí, que no lo puedo usar, lo que tú digas. Vale. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Joder! A ver. De aquí estamos seguros. Joder, es que le he dejado un toque, o sea, no lo entiendo. Venga, tú, dale, dale duro. A ver. Que de ahí me quema. A ver, el fuego llega aquí, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vale, ya está. Joder. Mira que era fácil, ¿eh? Gema de fuego. Mira que era jodidamente fácil la tontería. Y aún así, la he tenido que cagar. Es increíble. Por cierto, tengo que ir luego donde tiraba flechas el gigante porque me ha quedado una cosa, que es un fragmento de hueso de ceniza muy importante. Vale, creo que ahora me da el este de brindar. Y muy bien, bueno, y aquí hay cosas, pero lo que vamos a coger es eso que os acabo de decir. Lo que no sé es cómo volver por aquí. Igual necesito un hueso de regreso, creo. Pero, entonces no me queda más remedio que hace esta zona. Venga, pues vamos a hacer un poquito esta zona. Hemos matado al balón, usado a 5.000 almas. No me gustaría morir por aquí ahora mismo, sinceramente. Así que vamos a intentar ir con seguridad. Hay muchas hechiceras de mierda de esas asquerosas, así que hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo por aquí? Bueno, ya veis por qué rodaba mal, porque tengo el arco y con el arco ya llevo demasiado peso. Así ruedo bien. Coño, eso es... Ah, vale. Pues me voy a tener que poner el arco otra vez para tirar esas mierdas. A ver... No, así... Vale. Bien. ¡Oh, qué malo soy! Y bien. Y me lo voy a quitar. Porque si no, voy muy lento. Me voy a poner la espada. ¿Dónde han caído los objetos? Vale, lengua pálida que ahora mismo no recuerdo para qué era. Y por ahí ha tenido que caer el otro. O he caído arriba. Ah, no, está aquí. Yelmo del norte, armadura del norte. Bueno. Supongo que es una armadura que no nos vale de mucho. Por cierto. Sí que es cierto que tenía algo por aquí. Esto. Que igual nos vale bastante mejor. Nos protege un poco menos contra el fuego, pero nos protege más contra todo lo demás. Y el peso, fijaros, es el mismo. Así que... Nos vamos a poner este. Todo lo demás, bueno. Nos protege... Pero pesa más. Cualquier otra cosa pesa más. Y probablemente también los pantalones, pues este sea mejor, ¿no? Pesa, bueno, pesa más. A ver, 3 con 1. El que llevamos, 3 con 2. Fijaros, este 3 con 1 nos protege... No nos protege tanto de la magia. Pero protege bien, no sé. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo así. Oye, pintas que llevo, joder. Vamos a entrar por aquí con cuidado. Puf, estos. Hay que tener... Bueno, bueno. Aquí hay alguno... Ese que está más paliducho es... Es que aquí yo me acuerdo que se iba con el arco. Es que... A la que entre... Se me tira encima, el cabrón. O es a la que lo coja. No. Pues pensaba que se iba a tirar. Nada. Hay muchos de estos por aquí con los que hay que tener cuidado. A ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Qué miedito. Qué miedito. Uno de estos se cae seguro. Joder. Voy cagado, eh. Pues hay que esos bichos se tiran. ¡Uy, je, je! Y ahora han salido todos a la vez, los hijos de puta. Han salido todos a la vez. Madre mía. No, a ver, joder. Tengo que... Tengo que ponerme las pilas con esto porque es que... Vale. Uno por aquí. Y otro por aquí. A la vera es seductora. Para mí, mierda que había al final. Voy a ir con el bastón. Porque si no... ¿Tú qué haces? Joder, ya se me ha acabado la magia de la espada, en serio. Toma. Bueno, está bien. Porque con uno... Palman. No. No quería hacer eso. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Uf, ahí... Vale, nada. No me pasa nada. No pasa nada. Igual tengo que arreglarlas para esta ya. Algún día. Cuidado que aquí también caen. Cuidado que aquí también caen. Pero no sé cuál. Ni en qué momento. Caerán cuando... Vale, vale, vale. Vale, cuidado. Ah, fijaros. Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Alguno más. Y otro ahí. Joder. Bueno, espero que ya no haya nada más. Vamos a ver a estas. Si las podemos atacar desde aquí. Joder, en serio. Joder. Joder, qué gilipollas estoy. De verdad. Vale. Almas debilitadas. No tengo... Bueno, sí. Puedo rellenar el mana. Así que vamos a por esa otra. Así que vamos a por esa otra. Bueno. Bueno, mira. Que se me caen encima. Que se me caigan. Aquí había también... Me parece que... Algún que otro... Alguna que otra emboscada. O algo así. Creo recordar. Pero no recuerdo ni dónde ni cómo. Tú, 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 tú. Bueno. Verás. Esto es... Uy, 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 uy. ¿Dónde me lleváis? Anillo de flying. Flying. Ahora veremos qué es ese anillo. Supongo que por ahí me puedo tirar. Para ir a la torre esta. Pero con muchísimo cuidado. No quiero liarla. Algo me habré dejado seguro, chicos. Ya veremos. Ya por aquí yo creo... Que cualquier cosa que intente... Va a ser una hostia mortal segura. Allá abajo creo que había una armadura. Es que no tengo frasco de estos. Venga, vamos, coño. No. Vale. Ah, la armadura de mirra. Pues esa a lo mejor sí nos viene bien. Y el anillo de cloranti. Muy bueno. Sí, señor. ¿Y ahora dónde estoy? Ah, pues ya estoy aquí. Sí, ya puedo ir. No necesito hueso de regreso. Ya podría ir a la hoguera tranquilamente. Pero sin frasco de estos y con 6.000 almas. Puede que gaste un hueso de regreso. Yo creo que sí. Yo creo que es lo que vamos a hacer. Aunque bueno, bien pensado. Ahora mismo el gigante no me va a atacar. Y podría ir por aquí. A ver. Lo que pasa es que voy ahí. Cada caída me quita un poquito de vida. Pero sería... No sé. Uy, es que está la gorda esta ahora. ¿Y de maná? Bueno, ya me ha visto. Así que nada. Me va a matar. Menos mal que la magia suya es renta. Pero te puede pillar, ¿eh? Igual si me voy hacia atrás... Falla. Sí. Si me voy hacia atrás lo falla. ¡Oh! ¡Qué hija de puta eres! ¿Cómo me ha hecho fallar ahí? Pues ya tengo que ir. A ver. El perro si le doy. ¡Oh! ¡Me ha dado! Increíble. Me voy. Me piro. Coño, que viene. Gilipollas este. Vamos. Vamos a tocar tú a mí los huevos. Sin frasco de estus. Y con lo que hay ahí... Me parece a mí que no paso. Bueno, no sé que me ayude mucho el gigante. Les está tirando. A mí en principio no me va a tirar. Así que... Bueno. Voy a ver si puedo coger eso. Yo creo que les va a matar a ellos. Y a mí me va a dejar tranquilo. Y eso de ahí es lo que quiero coger. Ese es el fragmento ese. En principio a mí no me tiene por qué hacer nada. Lo que pasa es que me da miedo ahora mismo tirarme y quedarme muy vendido. Bueno. Vamos. Hay uno por ahí todavía. Hay que tener cuidado. ¿Veis? A mí no me tira flechas. Ahora me hace bimba. Y a tomar por culo. Vamos a coger lo que han ido dejando. Cuidado porque había uno todavía por ahí. Y no quiero... Que me la lie. Bueno. Estamos cogiendo un montón de mierdecillas. Ahora. Aquí hay que saltar. Y esto es lo que yo quería. Fragmento de hueso de ceniza. Perfecto. Creo que por aquí sí que puedo saltar tranquilamente. Sin riesgo. Y a ver si está este pavo aquí. Si no... Podemos ir tranquilamente. Vale. No está. Este no está. Hay uno guardo aquí que... Voy a pasar de él si puedo. Es que... No. Bueno. Me voy a tomar el maná. Y le voy a endiñar un poquito. Porque si no... No me va a dejar en paz. Creo que no me va a dejar en paz. De todas formas. Si vienes aquí te va a tirar mi amigo el gigante. Unos flechazos que me vas a flipar. Vale. Joder. He ido muy justo en todo momento. Fragmento de titanita. Por cierto. Tengo otro fragmento de titanita por ahí. Que tengo que coger. Más adelante. Pero bueno. Yo creo que ya... Lo vamos a dejar aquí. Cuidado que la hoguera está por aquí. No me meto... No me quiero meter en líos. Tengo que matar también a... Lo que pasa es que no tengo la humanidad. Ay. Tenía que haber venido antes. No tengo la humanidad. Cuando la tenga ven de aquí para matar a un espectro que sale aquí. O bueno. Creo que ya no me va a salir. Porque es el que estaba debajo del árbol. Y ese ya ha muerto. Así que me parece a mí que ese tío ya no me va a salir. No me va a invadir. Así que nada gente. Ya sabéis. Like favoritos. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.